balada de lo que no vuelve del poeta chileno vicente huidobro venía hacia mí por la sonrisa por el camino de su gracia y cambiaba las horas del día el cielo de la noche se convertía en el cielo del amanecer el mar era un alvo frondoso lleno de pájaros las flores estaban campanadas de alegría y mi corazón se ponía a perfumar enloquecido van andando los días a lo largo del año en dónde estás me crece la mirada se me alargan las manos en vano la soledad abre sus puertas y el silencio se llena de tus pasos de antaño me crece el corazón se me alargan los ojos y quisiera pedir otros ojos para ponerlos allí donde terminan los míos en dónde estás ahora qué sitio del mundo se está haciendo tibio con tu presencia me crece el corazón como una esponja o como esos corales que van a formar islas es inútil mirar los astros o interrogar las piedras encanecidas es inútil mirar ese árbol que te dijo adiós el último y te saludará el primero a tu regreso eres sustancia de lejanía y no hay remedio aman los días en tu busca a qué seguir por todas partes la huella de tus pasos el tiempo canta dulcemente mientras la herida cierra los párpados para dormirse me crece el corazón hasta romper sus horizontes hasta saltar por encima de los árboles y estrellarse en el cielo la noche sabe qué corazón tiene más amargura sigo las flores y me pierdo en el tiempo de soledad en soledad en soledad sigo las olas y me pierdo en la noche de soledad en soledad tú has escondido la luz en alguna parte en dónde en dónde andan los días en tu busca los días llegados coronados coronados de espinas se caen se levantan y van goteando sangre te buscan los caminos de la tierra de soledad en soledad me crece temblando el corazón nada vuelve todo es otra cosa nada vuelve nada vuelve nada vuelve se van las flores y las hierbas el perfume apenas llega como una campanada de otra provincia vienen otras miradas y otras voces viene otra agua en el río vienen otras hojas de repente en el bosque todo es otra cosa nada vuelve se fueron los caminos se fueron los minutos y las horas se alejó el río para siempre como los cometas que tanto admiramos desbordará mi corazón sobre la tierra y el universo será mi corazón